Imagina que vuelves a ser pequeño y tienes en tus manos tu vieja videoconsola. ¿Cuál contiene los recuerdos de tu infancia? ¿Fue una Playstation o una Nintendo 64? ¿Una Xbox o una Gamecube? Quizás te sorprenda saber que detrás de cada videoconsola se esconde una batalla, una lucha en la que empresas como Sony o Nintendo se dejaron miles de millones de dólares. ¿Te gustaría conocer la guerra que hizo posible los juegos de tu infancia? Corría el año 1989 cuando algo que parece hoy impensable ocurría. Sony y Nintendo acababan de firmar un acuerdo en el que iban a colaborar para crear la Playstation, una de las primeras videoconsolas basadas en CDs de la historia. Sony contaba con ingenieros expertos en crear dispositivos electrónicos de alta calidad y Nintendo tenía los conocimientos sobre la industria de los videojuegos. Desde luego parecía la alianza perfecta, pero las grietas en la relación pronto empezaron a aparecer. Resulta que unos años antes Sony empezó a venderle chips de sonido a Nintendo para su consola de entonces, pero éste se negaba a revelarle cómo los fabricaba. Sony además le cobraba a su socio una gran factura por cada chip, lo cual no le estaba sentando muy bien a su aliado. Pero la mayor preocupación de Nintendo tenía que ver con las intenciones del nuevo trato con Sony, que parecía querer expandirse en todas las industrias. Nintendo temía que Sony quisiera utilizarlo como puente para entrar en el mercado de los videojuegos y así convertirse en un gigante, no solamente de la electrónica, sino también del entretenimiento. Lo cierto era que el que Sony fabricara la videoconsola era lo de menos, el negocio de Nintendo no estaba ahí. En realidad Nintendo ganaba dinero vendiendo los juegos a las videoconsolas que ya había comprado la gente, igual que las empresas de maquinillas de afeitar ganaban dinero con las cuchillas. Ese era el fuerte que el gigante quería proteger. Sin embargo, poco después de firmar el contrato, Nintendo se dio cuenta de una cláusula que se les había escapado por completo. Sony no sólo quería crear la consola, sino que pretendía tener los derechos para crear los videojuegos de la misma. Viendo amenazada su principal fuente de ingresos y sintiéndose traicionada, Nintendo sabía que tenía que matar a la PlayStation. Y qué mejor forma de hacerlo que aliándose con otra empresa de electrónica como Philips creando otra videoconsola. Como te puedes imaginar, cuando Sony se enteró de esta noticia, no le hizo ninguna gracia y se planteó demandar a Nintendo. Sin embargo, su socio seguía cumpliendo su parte del trato dejando a Sony fabricar la PlayStation, sólo que no crearía ningún videojuego para ella. Sony tenía la opción de dejar de vender los chips de sonido para castigar a Nintendo, pero esto podía causarle problemas legales, además de dañar su reputación. Al final, Sony sólo tenía dos opciones, cancelar el proyecto de la PlayStation o crear los videojuegos por sí mismo. Y como dice la historia, Sony eligió lo último. Pero claro, empezar a fabricar videojuegos de la noche a la mañana no es tarea fácil, y Sony sabía que sin ayuda sería incapaz de vencer a Nintendo. Sony fue llamando a la puerta de decenas de desarrolladores de videojuegos, una detrás de otra, pero éstas no querían arriesgarse. Al fin y al cabo, piensa que la PlayStation era una consola que nadie conocía, y ninguna desarrolladora quería gastar tiempo y dinero creando videojuegos para algo que no sabían si se iba a vender. No fue hasta que Sony hizo una demostración de lo que suponía la PlayStation cuando las desarrolladoras vieron que estaban ante algo realmente grande. Gráficos 3D, controles multidireccionales, y una disquetera para CDs que almacenaban mucha más información que los cartuchos de plástico. Las posibilidades que la PlayStation ofrecía eran gigantescas, y las desarrolladoras sabían que no podían dejar pasar esta oportunidad. Así, con los fabricantes de videojuegos apoyándole, Sony por fin había neutralizado su mayor debilidad. Ahora era el momento de empezar la conquista de la industria de los videojuegos, y luchó su primera batalla contra SEGA. Ya desde principios de los 80, SEGA había estado fabricando consolas y videojuegos como Sonic el Erizo, pero siempre había permanecido a la sombra de Nintendo. SEGA quería seguir presionando a su mayor enemigo con la Saturn, la nueva consola que estaba desarrollando, pero la PlayStation era un obstáculo inesperado. SEGA tenía que cambiar sus planes y desarrollar una consola que superara la capacidad gráfica de Sony si quería seguir estando en el mercado. Y contra todo pronóstico, en 1994, la SEGA Saturn nos sorprendió con los mismos gráficos 3D que la PlayStation. El equipo de Sony estaba realmente alucinando sobre cómo SEGA había sido capaz de traer una consola de tal potencia en tan poco tiempo. Sin embargo, las prisas por superar a la PlayStation hicieron que SEGA cometiera un grave error. La Saturn era una consola potente, pero tenía un diseño complejo, lleno de chips y cables, haciéndola realmente difícil de fabricar en masa. Por el contrario, el diseño simple de la PlayStation hacía que fuera muy fácil de producir a grandes cantidades, reduciendo los costes por unidad cuantas más fabricara. Sony, sabiendo que tenía una importante ventaja competitiva, estaba a punto de empezar una guerra de precios contra SEGA. La PlayStation empezó a venderse en Japón 100 dólares más barata que la Saturn. Lo que obligó a SEGA a bajar el precio de su consola. Durante los próximos meses, Sony siguió recortando el precio de la PlayStation más y más, y SEGA continuaba tratando de estar a su altura. Con cada reducción de precios, ambas empresas iban perdiendo y volviéndose más vulnerables, pero el resultado a largo plazo era mucho peor para SEGA. La creadora de la Saturn sabía que tenía que hacer algo para ponerse por delante de Sony, y su única oportunidad estaba en Estados Unidos. Justo en 1995 se organizaba la primera convención del E3 de la historia, y miles de fans de la industria de los videojuegos estaban allí reunidos. SEGA quería aprovechar esta oportunidad, revelando que la Saturn estaría disponible en las tiendas de Estados Unidos meses antes de lo previsto, y que, desde ya, podrían comprarla. Sin embargo, esta jugada por adelantar a Sony, atrayendo a los early adopters, le salió bastante mal a SEGA. Resulta que las prisas por sacar a la Saturn con tanta antelación, hicieron que SEGA no tuviera tiempo para informar a todos los comercios de su prelanzamiento. SEGA había dado un trato preferencial a algunos comercios como Toys R Us, mientras que otros, como Walmart, no tuvieron la oportunidad de venderla a Saturn desde el principio. El resultado fue que muchos de los comercios a los que había defraudado, ya no confiaban en ella, y apenas daban espacio en sus estanterías para la Saturn. Y claro, que también hubiera muchos fans pacientes esperando a la consola más barata de Sony, no mejoraba las cosas. Para navidades de ese año ya estaba claro que la PlayStation había vencido a la Saturn, pero este solo había sido el calentamiento para Sony. El verdadero enfrentamiento con el rival que había dado comienzo a esta guerra estaba a punto de comenzar. Mientras Sony y SEGA finalizaban su batalla, Nintendo se estaba preparando para entrar en acción. El gigante sabía que no podía seguir esperando a que su oponente se hiciera más grande y que la Nintendo 64 tenía que salir pronto al mercado. Nintendo insistía en lanzar su nueva consola con cartuchos de plástico y no con CDs. Ellos pensaban que era la opción más adecuada. La razón estaba motivada principalmente por precio, ya que ahorrándose la disquetera, Nintendo podía vender la consola más barata que Sony. Sin embargo, las desarrolladoras de videojuegos ya se habían acostumbrado a las posibilidades que los CDs ofrecían, que aparte de ser más baratos y fáciles de producir, permitían juegos de mejor calidad. Volver de nuevo a los cartuchos significaba un paso hacia atrás. De hecho, una de las desarrolladoras a las que menos le había gustado la decisión de Nintendo fue Square, con quien llevaban años colaborando. Square quería lanzar un videojuego que literalmente pareciese una película, con trabajados gráficos en 3D, una profunda banda sonora, muchos diálogos y con tantas horas de juego que hicieran falta varios discos. Era imposible que Final Fantasy VII se lanzara en el cartucho de plástico. Nintendo no iba a cambiar su decisión, lo que dejaba a Square con dos únicas opciones. Separarse de Nintendo y lanzar su juego en la consola de otra compañía o abandonar su soñado videojuego. Como te imaginarás, no tuvo que dudar. Square le ofreció a Sony lanzar Final Fantasy VII para la PlayStation. Y la compañía obviamente no dejó pasar esta oportunidad. Pronto a Square le siguieron otras desarrolladoras como Enix, el creador de la famosa saga Dragon Quest, y poco a poco Nintendo se iba quedando sola. Si Nintendo no quería perder contra Sony, tendría que crear un juego capaz de vencer no solamente a su rival, sino a las de todas las desarrolladoras que se le habían unido. Y en 1996, Nintendo lanzó su nueva consola con el Super Mario 64. Gracias a esta sorpresa, la Nintendo 64 se estaba vendiendo a una increíble velocidad, incluso a pesar de que solamente se lanzara con dos únicos juegos. Sony sabía que vencer a Nintendo en su terreno iba a ser difícil, con lo que decidió utilizar su mayor fortaleza en su contra. Durante 1997, tanto Nintendo como Sony se estaban gastando cientos de millones de dólares en promocionar sus consolas, pero sus estrategias de marketing no podían ser más diferentes. Sony había decidido posicionar la PlayStation como algo completamente diferente a las consolas tradicionales, capaz de atraer no solamente a los niños, sino a los adultos. En cambio, Nintendo se encontraba en una posición más vulnerable, ya que su reputación de marca familiar y para niños le frenaban a la hora de agrandar su mercado. Lo peor para Nintendo era que los niños de los 80 que habían disfrutado de sus juegos ya eran adultos y querían dejar atrás a sus personajes animados. Ante esta situación, a Nintendo se le ocurre lanzar GoldenEye, un shooter basado en la película de James Bond para atraer a los adultos jóvenes. Pero Nintendo no podía pasar de la noche a la mañana a lanzar un videojuego violento, así que limitaría las secuencias de violencia y en los créditos mostraría a todos los personajes vivos. En cambio, Sony no tenía ninguna restricción, ni mucho menos una reputación de marca de niños. Los videojuegos que iba a crear iban a ser todos los sangrientos que fuera necesario. Sony lanzó títulos que iban desde lo más inofensivo como Crash Bandicoot a videojuegos mucho más oscuros y violentos como el Resident Evil o el Gran Cefauto. La marca de Sony era mucho más flexible que Nintendo y podía lanzar cualquier tipo de videojuego que deseara. De hecho, Sony llegó a presentar una de las primeras protagonistas femeninas de toda la historia de los videojuegos, apelando a jugadores de ambos sexos en el videojuego Tomb Raider. Lara Croft se convirtió rápidamente en un icono cultural en Europa y Tomb Raider llegó a vender 7 millones de copias en todo el mundo. Nintendo por su lado seguía siendo rentable, gracias sobre todo a que su Game Boy y los juegos de Pokémon se vendían a gran velocidad. Sin embargo, en el área de consolas de sobremesa, Nintendo estaba jugando a la defensiva. Para frenar el avance de Sony, Nintendo lanzó The Legend of Zelda Ocarina of Time en 1998, cuyo éxito consiguió acercarlo a su rival. Aún así, Zelda no fue suficiente para adelantarle y Nintendo sabía que tenía que tomar una dura decisión. Si quería tener una oportunidad en la siguiente batalla, Nintendo tendría que atraer de nuevo a las desarrolladoras. Y para lograrlo, no le quedaba más remedio que dejar atrás los cartuchos y permitir los CDs en su siguiente consola. Sony y Nintendo se estaban preparando para enfrentarse en la siguiente batalla de las consolas, pero lo que ninguno sabía era que esta iba a dejar de ser una guerra entre dos jugadores y que un nuevo rival estaba a punto de aparecer. Desde hace ya un tiempo, Microsoft llevaba siguiendo de cerca la batalla entre Sony y Nintendo. Bill Gates temía que llegara un punto en el que las consolas pudieran reemplazar a los PCs tradicionales y sabía que tenía que entrar en la guerra antes de que sucediera. La idea de Microsoft era crear la videoconsola más potente del mundo hasta entonces, que permitiera conexión a Internet, un disco duro para almacenar archivos y unos gráficos de gran calidad. Esto obviamente no iba a venir sin coste, ya que cada Xbox se iba a vender a 300 dólares para ser competitiva, pero el coste de fabricarlas no bajaba de los 400. Sin embargo, a Microsoft no le importaban los beneficios todavía, sino que su principal prioridad era ganar cuota de mercado. Por otro lado, Bill Gates había visto los problemas que Sony había tenido para ganarse la confianza de las desarrolladoras, así que Microsoft decidió tomar el camino fácil. En vez de tratar de convencerlas, el gigante de los ordenadores compraría a los fabricantes que más le interesaban, adquiriendo por ejemplo a la compañía que crearía Halo. Como ya te imaginarás, este shooter fue todo un éxito para Microsoft y millones de personas compraban una Xbox simplemente para jugarlo. Sin embargo, Sony no estaba preocupado, ya que sabía que un solo juego no iba a ser suficiente para frenarlo. Su PlayStation 2 contaba con muchos más videojuegos que la Xbox y se vendía a un ritmo más rápido. Pero Microsoft contaba con unas bajo la manga y estaba a punto de aprovechar la semilla que había implantado en la Xbox. En noviembre de 2002, Microsoft lanzaría Xbox Live, un servicio de suscripción online que haría de los videojuegos algo social. La empresa quería crear una red que permitiera a los jugadores luchar entre sí y entrar a sus videojuegos desde una sola cuenta en vez de tener cada una por separado. Como respuesta, Sony copió a Microsoft y creó su propia plataforma online de videojuegos. Quizás no contaba con ese carácter de red social de la Xbox Live ni de su banda ancha, pero tenía una gran ventaja. Era gratis de utilizar. Todo esto le estaba costando a Microsoft muchísimo dinero y la Xbox seguía estando muy por detrás de su rival. Aún así, la empresa sabía que estaba jugando a largo plazo e iba a esforzarse al máximo para que su siguiente consola liderara al mercado. Sin embargo, Microsoft y Sony estaban tan centrados en vencerse el uno al otro que se habían olvidado de Nintendo. Ambas compañías querían que el antiguo gigante de los videojuegos se estaban de clive y ya no suponía una amenaza. Pero Nintendo estaba a punto de entrometerse en sus planes. Resulta que en el E3 de 2006 Nintendo presentó una consola un tanto extraña, algo llamado la Wii. Esta invención de Nintendo funcionaba con un mando a control remoto que permitía controlar a los personajes de la pantalla simplemente moviendo el brazo, algo nunca visto antes. Además, la Wii estaba pensada como una consola para jugar en familia que uniera a padres e hijos en la divertida experiencia de jugar los videojuegos. Como ya sabrás, la Wii fue todo un éxito y en tan solo ocho días ya se habían vendido más de 600.000 consolas en Estados Unidos. En apenas unas semanas ya estaba superando con creces las ventas de sus rivales, los cuales se habían encontrado con problemas inesperados. Sony hacía poco que había lanzado la PlayStation 3, una consola súper avanzada con gráficos de alta definición, con un servidor online gratuito y que hasta incluía una disquetera de Blu-ray. Desde luego, era una consola completa, pero esto hacía que también fuera muy cara, vendiéndose casi al doble de precio que las consolas de sus rivales. La gente solamente quería una consola para jugar a videojuegos y pocos estaban dispuestos a pagar un precio tan elevado por funcionalidades que no iban a utilizar. Microsoft, por su lado, también estaba teniendo problemas con la Xbox 360, pero no por falta de ventas. En realidad, el problema de esta consola tenía nombre propio. Se llamaba el Anillo Rojo de la Muerte. Resulta que varios meses después de su lanzamiento, las Xbox 360 de muchas personas habían empezado a fallar. El problema era que, al encender la consola, el típico anillo verde alrededor del botón de inicio se volvía de color rojo y la máquina nunca llegaba a encenderse. Este fallo llegó a afectar alrededor de un 25% de todas las Xbox 360, lo que provocó que los foros de Internet echaran fuego contra ellas. Microsoft temía que los consumidores dejaran de pagar el servicio de suscripción a Xbox Live, pero también sabía que arreglar el problema costaría cientos de millones de dólares. Finalmente, Microsoft decidió extender la garantía de las consolas a tres años y reemplazar todas las afectadas por el problema. Esto no era un arreglo definitivo, pero al menos daba suficiente tiempo a Microsoft para solucionar el fallo, evitando además que la marca de Xbox quedara dañada. Por lo tanto, la Wii había ganado esta vez a la PlayStation 3 y a la Xbox 360, pero la última batalla de las consolas hasta el día de hoy iba a cambiarlo todo. A finales de 2012, Nintendo había lanzado la Wii U, una consola al estilo de la Wii que incluía una pantalla táctil y que había resultado lamentablemente en un completo fracaso. La gente no entendía realmente qué había de nuevo en la Wii U, más allá de la nueva pantalla y sus controles además provocaban bastante confusión en la gente. Mientras tanto, Microsoft estaba a punto de anunciar su nueva Xbox One, una consola todo en uno capaz de procesar videojuegos con habilidad para navegar por internet e incluso reproducir música y películas. La consola además iba a llevar incluido Kinect, un sensor de movimiento que había diseñado años atrás como respuesta a la Wii. Pero además, Microsoft iba a dejar que los jugadores pudieran entrar con su cuenta desde cualquier Xbox One para jugar a sus videojuegos, lo cual hacía innecesario los discos físicos. Sorprendentemente, para muchas personas, viendo el anuncio de la Xbox One, esto era una mala noticia. Durante los últimos años se había creado una gran industria en torno a la venta de los discos de videojuegos de segunda mano y Microsoft estaba amenazando un negocio que involucraba millones de personas. No solo eso, muchos jugadores también estaban molestos de que Microsoft hubiera puesto su foco en la televisión y no en los videojuegos, además del temor a su privacidad porque Kinect estuviera grabándoles y escuchándoles todo el tiempo. El batacazo de la Xbox One fue claro cuando se anunció su elevado precio, fruto de todos los extras que habían incluido. Microsoft había cometido el mismo error que Sony había hecho con la Playstation 3 y sus ventas lo iban a lamentar. Por su lado, Sony había aprendido la lección de la Playstation 3 y acababa de anunciar que la Playstation 4 sería 100 dólares más barata que la Xbox One y confirmó que los dueños podrían seguir revendiendo sus videojuegos usados. Microsoft llevaba ya una década sin parar de perder dinero con sus consolas y las presiones de sus accionistas no ayudaban en absoluto. Fue entonces en 2014 cuando Satya Nadella entró como nuevo director ejecutivo de Microsoft cambiando por completo la estrategia de la empresa. Una de las primeras decisiones de Microsoft bajo su nuevo director ejecutivo fue simplificar la Xbox One retirando entre otras cosas Kinect para poder competir al mismo precio con Sony. Los jugadores apreciaron por fin que se les escuchara y las ventas de la consola lo notaron pero aún no eran los suficientes para poder alcanzar a su rival. Fue entonces cuando Microsoft tuvo una idea bastante cara pero muy potente que iba a cambiar el rumbo de la guerra. El gigante de la informática iba a comprar a Mojang los creadores de Minecraft por 2.500 millones de dólares. Pero Minecraft no iba a ser solamente un videojuego accesible para la Xbox One iba a estar disponible en las consolas de sus rivales incluyendo la Playstation 4. La razón era que Microsoft quería atraer a las 100 millones de personas que jugaban a Minecraft hacia sus propios servidores sin importar la consola desde que lo hicieran. La empresa imaginaba un futuro donde los productos y servicios de la compañía no estuvieran anclados a ningún dispositivo sino a sus servidores en la nube. Y cuanta más gente Microsoft atrajera al abrir Minecraft a otras consolas más exitosa iba a ser su estrategia. Y así es como llegamos a 2018 un año donde un videojuego en particular llamó la atención de todos. Fortnite en tan solo unos meses había logrado convertirse en un fenómeno global y la gente podía luchar sin importar que su rival jugase desde un dispositivo diferente al suyo. Sin embargo esto que se acabó denominando crossplay no les estaba permitido a todos. Los jugadores de Playstation 4 y Xbox One por ejemplo no podían jugar entre ellos ya que sus bases de datos estaban separadas. Pero Microsoft quería destruir este muro y qué mejor forma que anunciando que quería colaborar con Sony y Nintendo para hacer que sus jugadores se conectaran entre sí. Esta estrategia fue brillante ya que ponía a Microsoft del lado de los jugadores y debilitaba la confianza que tendrían en Sony si se negaba a colaborar. Sin embargo Microsoft tenía mucho más que ganar que su rival ya que los usuarios de la Playstation 4 duplicaban a los de la Xbox One y Sony acabó rechazando el trato. Pero mientras Sony y Microsoft discutían sobre el crossplay Nintendo había regresado con la Switch y con Fortnite por supuesto incluido. Muchos usuarios de la Playstation 4 compraron también una Switch para jugar a Fortnite en ella encontrándose con la sorpresa de que Sony había bloqueado sus cuentas para la Switch. Fue entonces cuando la gente estalló en rabia y los jugadores los medios de comunicación y las redes sociales cargaron contra Sony. La empresa se vio tan presionada que unas semanas después acabaría cediendo permitiendo que los usuarios de la Playstation 4 pudieran jugar desde otras consolas. Y es que el crossplay había cambiado por completo el modelo. Durante décadas esta guerra se había caracterizado por atraer a los jugadores a tu propia consola y vender videojuegos solamente para esta. Impedir el acceso a las consolas de otras compañías era lo normal pero el modelo de negocio ya no es el mismo. A día de hoy Sony y Microsoft ya están preparando su nueva generación de consolas y nuevos rivales como Nvidia o Google están entrando en la guerra. El futuro de la industria parece dirigirse hacia los videojuegos en streaming a lo Netflix y también hacia la realidad virtual y aumentada. La guerra de las consolas está lejos de acabar pero sin duda las siguientes batallas serán algo que nunca antes habremos visto.